¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer de nuevo compartir con todos ustedes. Sabes, Marito, que si me decís que hay fútbol, esto no me lo pierdo ni loco. Un privilegio estar con todos esta noche. Les saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes. Hoy le traemos un emoción de Squad Battles. Será un verdadero maconazo, Mario. Se nota que hay... Buen bloqueo, pero no se aleja el peligro. Crono atajada. Con la pelota Rivaldo. A ver qué sale listo. ¡Sip 5! Marito Kempes, seguimos cero. ¡A volar esa pelota! ¡Grono atajada! Un agregolpe que dio un resultado esperado. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Y esa infracción resulta en amarilla. A ver, esto podría terminar en gol. Puede ser gol. ¡Gol! 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 ¡Bolazo! ¡Gol! 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 ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar se termina el partido una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario la verdad que tenían el partido casi ganado pero lo consolidaron marcando ese otro gol que era la gran diferencia de dos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.